7.65, bajó un poquito, estaba en 7.80, eso es lo que necesitamos bajar, pero miren la que sigue con relación al mundo, miren Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Alemania, México, un punto más de inflación de Estados Unidos que México. Este es el componente de inflación de México, de lo que hablábamos, miren, energético, 0.6, Estados Unidos 2.5, sin embargo, en alimentos 3.5 nosotros y Estados Unidos 1.4. En el resto de otros artículos, sí ellos están arriba, pero nosotros tenemos que producir más provecho para decirle a toda la gente del campo, todo lo que puedan sembrar de maíz, frijol, arroz, trigo harinero, alimento y no dejar de tener, como antes, las gallinitas. Y los animales de patio, eso ayuda mucho.